En muchos casos son refugio de vagabundos, delincuentes o incluso convertidos en basureros. Se trata de 560 vehículos abandonados, los cuales comenzaron a ser retirados por las Direcciones de Desarrollo Urbano y Seguridad Pública, donde muchos de ellos llevaban más de 17 años estacionados. Está bien, porque luego se agrega muchos animales, hay ratas, cucarachas, luego de ahí salen. A partir del 29 de abril, las autoridades notificaron a los propietarios de estos vehículos con el fin de cumplir una petición ciudadana para recuperar y mejorar el aspecto de los espacios públicos. No solamente el requisito es que lo retire de la vía pública y que no siga afectando a la comunidad, ni causando esta situación de inseguridad y en algunos casos de focos de infección que están provocando en las calles. Durante la primera etapa de este programa, se han retirado 139 unidades, de las cuales 111 fueron movidas voluntariamente por sus dueños. En ambos casos se apoyó obviamente con la grúa y no costará un solo centavo, porque así es la instrucción del presidente municipal Herubiel Ávila, el apoyo que nosotros demos con las grúas de tránsito para poder entregar esos vehículos en el momento que lo requiere el dueño. De las 139 unidades, solo 22 han sido llevados al corralón por contravenir la disposición, además de que los responsables serán acreedores a multas de hasta 10 salarios mínimos. No, 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 sí está muy bien, de que esté bien está muy bien. Lo que pasa es que este lo tenía abandonado porque el dueño de plano yo le avisaba que se lo llevara y no me hacía caso. Las autoridades de Catepec informaron que el retiro de vehículos abandonados seguirá en los próximos días.